Música Ay amor, pero es que yo ya voy para su casa Esté atenta pues que ya voy para allá Ay amor, aquí está mi familia Ah no, 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 si tiene familia allá no me va a encartar entonces Ay, tan bobo, pero ya se van a ir Ah, se van, ah no, no, entonces téngame todo listo allá Téngame todo listo que ya voy directamente para allá Pero solo queda mi primo ¿Su primo? No, no, pero para qué me va a encartar con su primo No, no, tú y yo me iré para la casa Ven, ya se fueron todos ¿Cómo? Y no hay excusa en la vez en la versa si compramos toda la medusa me dice rico en medellín con la parte de la usa y en la que hay más querida más querida más que llena si yo le voy a dar culito pero para cuando sé cómo habla que tengo unas ganas todos los días por la mañana me la hago y me toca usted no es capaz de sacarme los polvos dígame pues para cuando pero con tangas pues ahora y me encanta que me corran las tangas culen en tacones o con vestido y no ponerme ropa interior vamos por allá por una fondita y que me den dedo debajo de una mesa ay que rico ay me encanta ya me ya me existe pero dígame pues hola papi sí sí mi amor no obvio mi amor me alegro mucho hablar contigo pero tengo que seguir estudiando está bien mi amor ya te dejo sí no dale amor después hablamos y listo mi corazón cuelga tu primero no cuelga tu primero ay no tu primero no cuelga tu primero ay no mi amor ya te dije que tu primero no cuelga tu llamada transferida a tigo hola mi amor qué le pasa revida hola acaso confirmarías tú que no crees en los paranormales no crees en los paranormales no crees tú cuatro cuatro cinco 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 esto es para que tengas en cuenta que no permaneces siempre solo en casa ellos están aquí ay no amor más abajo flaco así no amor más a la derecha tú estás bueno y bien figureda pero nunca lo tienes chiquito chiquito ah cómo